Un copio de seis veredas que pertenecen al Consejo Comunitario de Alto Miro y Frontera, zona 1. Como le quería decir, Carlos Lozama, y repitiendo la historia, conociendo un poquitico esa historia, la comunidad era al otro lado del río Mira. Y nos ha desplazado constantemente por las inundaciones, por las erosiones que cada día nos va desplazando y nos va metiendo río adentro. En ese orden de idea, nosotros, y eso debido a la explotación de material de arrastre, ha venido constantemente destruyendo nuestra comunidad, desplazándolo. Por eso la comunidad hace un llamado a las autoridades competentes, hace un llamado a las administraciones, no solamente municipales, sino también departamentales, para que se pongan la mano en el pecho y lleguen a nuestra comunidad. Además, porque este pueblo, de este pueblo, eso es mentira, que lo van a reubicar. Son alrededor de 2.500 habitantes que viven en esta comunidad, 500 familias, y por ello no nos desplazó ni la avalancha del río Mira en el 2015, tampoco nos van a desplazar estas crecientes que permanentemente, con frecuencia, nos visitan 10 veces al año.